Ahora sí, estamos aquí en DGSTV, te voy aprendiendo, platicando sobre lo típico que ocurre en sus colegios, en sus escuelas, en las secundarias. Les recordamos más bien que en el chat pueden participar, pueden decirnos qué es lo que ocurría cuando ustedes estaban chavitos, que seguramente todavía lo están, entonces pueden decirnos qué les pasaba, con quién se juntaban, los típicos amigos que tenían, en fin. Y aquí platicando con el colegio Tomatudro Wilson. Así es, platicando con ellos nos comentaban sobre sus compañeros, los típicos que tienen en sus colegios, ya platicábamos sobre el típico compañero que se la pasa enamorándose de todos, el que se enamora de la maestra, el del profesor, que siempre está enamorado, el típico alumno que se la pasa comiendo en clase, ¿ustedes no hacían eso? ¿No de repente sacaban las papitas de acá? ¿Los traían de contrabando? No, para nada, ¿no? A ver, por acá atrás también tenemos a la escuela secundaria tínica número 50, así es, y también ellos nos pueden platicar sobre las cuestiones típicas que viven día con día en su escuela. A ver, chavos, por acá, típico, ¿qué pasa? A ver, platíquenos, ¿quién quiere opinar sobre eso? A ver, porque están en tele, ya los vi todos muy contentos, saluden a la cámara, digan hola. ¿A ustedes qué les pasa en su escuela? A ver, por acá, ya, el del medio, ¿cómo se llama? Marco, a ver, Marco, dinos. Ok, el típico niño que se la pasa estudiando. Muy bien, Marco, ¿qué otro? A ver, por acá atrás, Vanessa. Yo no soy Vanessa. Ok, Vanessa es la típica niña que come en clase y ya se, su alita se echó de cabeza. Muy bien, y bueno, por acá, a ver, ¿qué otra cosa tenemos de este lado, niños? Típico que... Huele rico. Ok, el que siempre huele rico, ¿no? Ay, nunca falta. Típico, el que siempre llega tarde. Claro, el que siempre llega tarde. Sí, que vive ahí a unas cuadras de la escuela. Eso es lo más común, que vives, entre más cerca vives de la escuela, más tarde llegas. Es que es una ley, es de ley eso, Dios mío. No lo juzguen, no me juzguen. Ok, por favor, tampoco en el trabajo nos juzguen. Por acá, ¿qué otra cosa tenemos? Ya sé, el típico abusivo, ¿no? El que siempre te dice, me das... El bullying. Me das de tu lunch, ¿no? Y siempre te quita tu sándwich. O el típico que se deja quitar el sándwich todo el tiempo. Un sinfín, un sinfín de cosas que suceden, un sinfín de cosas que pasan dentro de las escuelas. ¿Qué más, chavos, a ver por acá? Niñas. Bueno, pues, ¿se podría decir que otro típico es el que siempre está, hable y hable y hable y hable? Y tú así de, ah, bueno, ¿puedes callarte, por favor? Ok, te desconcentran. Pero es que es muy interesante y te dice puras cosas que no te importan. Sí. Ok, el típico, el típico compañero que se la pasa hablando, a ver, por acá. También el típico con suerte, que te está hablando así ese típico, bla, 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 y así el otro ya dice, ya cállate, y regañan al que dice, ya cállate. Ok, suele pasar. Muy a menudo. Por acá. O también está el típico callado, que nunca habla, y cuando habla es, qué dititito, qué dititito. Ok. Por acá, ¿quién más? Sí, por ejemplo, también está el típico, que habla muy fuerte cuando es la hora del chisme, pero a la hora de opinar, cuando el maestro le pregunta algo, hace la voz así, como que harta a veces, pero es el típico. O también le da pena hablar, ¿no?, en público, no falta el compañero, que siempre está hablando con los amigos, y de repente, a ver, Juanito, ¿y tú qué opinas?, ¿eh?, y Juanito se queda pasmado, ¿no?, a ver, por acá. Ay, el típico chismoso. Ok, el que nunca falta, nunca falta el que se entera de todo. Sí, que se lo cuente, que se lo cuente nada más a una persona, y resuelve que, cuando menos te lo espera, ya lo sabe todo el salón. Ok. Por acá, ¿qué otro? El típico, que nunca se entera de nada, y cuando se entera, se enoja porque se enteró al final. Ok. Eso no. No, y termina siendo el único que va a clase ese día, todos deciden no asistir, ¿verdad?, a ver. Sí, sí. O también el típico, que se enferma todos los días. Casualmente, ¿verdad?, porque al día siguiente hay examen. Sí, más bien, más bien te enfermas. Yo no sabía que había examen, yo no estudié. Sí, más bien te enfermas en época de exámenes. Sí. Sí, porque soy alérgica a los exámenes, lo siento. Ajá. Ah, cambio los micrófonos. Ah, mi querida, mi querida, por acá. Eso. ¿Así, así, está bien? Sí, ah, muy bien, ok. En fin, oigan, pues ya para terminar, este, los típicos, eh, no. Los típicos alumnos, las típicas cosas que nos suceden en nuestras escuelas. Pues bueno, chavos, ¿qué les parece si mejor mandan un saludo a todos aquellos típicos que lo están viendo el día de hoy a través de DGSTV? A ver, por acá, saludos a... Bueno, yo sí le quiero mandar un saludo a un compañero que hoy es su cumpleaños y que espero que se la pase muy bien. Alexis, te queremos. ¡Felicidades! ¡Son las mañanitas! ¡Muy bien, no, no! ¡El rey David! Bueno, ya, ya, ya. ¡Bravo, felicidades! ¡Qué chulo! Por acá. ¡Qué hermoso! Yo le quiero mandar saludos a Bárbara, es una muy buena onda del salón. Y, pues, a los demás grupos, que, pues, a veces son apáticos, pero aún así, hola. Ok, un saludo para toda la escuela por acá. Yo le quiero mandar un saludo a Jorge, porque se ha de sentir solo. ¡Pobrecito! Aquí, un saludo a Claudia, a Mauricio y a Jessica. Un saludo a Mauricio, al compañero Alexis, a Iván. Bueno, yo, a mi amiga Valeria, que la vez pasada la olvidé mencionar. Lo siento, Valeria, ¡perdóname! Hola. Y a mi hermana, que también se me olvidó la vez pasada. Ok, bueno, pues, ahí tienen los saludos para toda la comunidad del colegio. ¡Tomas Woodrow Wilson! Muy bien, esto es... ¡Woo! ...te ve aprendiendo. No se despeguen, tenemos radio a continuación. ¿Tenemos algún otro programa? Ah, ahora sí, vamos a continuar con la dichosa palabra aquí en DGES TV. Y al ratito, al ratito de GES Radio, tenemos a la escuela secundaria técnica número 50, hablándonos sobre las bellas artes. Yo creo que va a ser un programa muy, muy interesante, así que no se despeguen de DGES Media. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves aquí en DGES TV. Te ve aprendiendo. ¡No se lo pierdan! ¡Bye! ¡Woo! Bye! ¡Woo! ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Suelas secundarias!